Denuncian, castigo a enfermo del VIH en prisión santiaguera. Denuncia, Dorgen Acosta Guerra, castigo de que fue sometido su hijo Joel Acosta Gámez en la prisión Alcaguayo, Los Caminos, con sede en la provincia de Santiago de Cuba. Dorgen Acosta, padre de Joel, fuese revocado a prisión por el delito de escribir letreros antigubernamentales de las paredes de establecimientos estatales de esa ciudad de Baracoa. Refiere que su hijo fue llevado a una celda de castigo el día 7 del mes en curso hasta el día 15, la cual posee pésimas condiciones higiénico-sanitarias al encontrarse dentro de ellas circulando aguas albañales, petidez y mal olor, alegando a las autoridades carcelarias que Joel ya había sido advertido por realizar llamadas a contrarrevolucionarios reportando las malas condiciones, el penal y los abusos que se cometen a diarios contra los demás eropositivos que se encuentran confinados en esa prisión. Argumenta a Dorgen que los militares no tuvieron en cuenta que su hijo es portador del virus del VIH-Sida para confinarlo en dicha celda, con visiones que atentan contra su salud. Acosta Guerra, vecino de Los Caminos, Cabacú, número 296D, en esta oriental ciudad de Baracoa, Primera Villa, acusa al jefe de esa prisión, Teniente Coronel, Dorre Costa Arlay, y al reeducador Juan Gritupié, por el inhumano castigo a que fue sometido su hijo Joel, que exige el cese de la impunidad de los preferidos militares. Reportó desde este municipio de Baracoa, Vera Villa de Cuba, Francisco Luis Manzanet, presidente del Movimiento de Derechos Humanos, Juan Pablo II, coordinador nacional del Frente de Resistencia Cívica, por el futuro que está a la toma y.